Una madre se encuentra encadenada desde tempranas horas de la mañana de este martes en la sede de la EPS SOS. La mujer pide atención urgente para su hijo de 5 años quien padece una enfermedad huérfana. A través de un video ella cuenta su caso ya que la entidad no permite el ingreso de medios de comunicación a la sede ubicada en el centro de Tuluá. Buenos días, mi nombre es Ángela. Me encuentro desde aquí, desde las instalaciones de la EPS SOS, realizando una protesta pacífica encadenada. Ya que llevo un año a la espera de un examen para mí que tiene 5 años, tiene una enfermedad huérfana, progresiva generativa y la entidad de SOS me mandan para un lado, me mandan para el otro, que no hay convenio, que si no hay agenda, bueno cuando no hay agenda no hay convenio. Me mandaron para ciegos y sordos en Cali, luego me mandaron a Palmira y ahora por última instancia al Valle de Lili, pero cada vez que llamo las órdenes, los códigos están mal hechos. Bueno, siempre hay un problema, el hecho es que el niño por la audición por el lado derecho la está perdiendo, el oído tiene que ver con que el niño no hable bien, porque al no escuchar bien no habla bien. Entonces me encuentro desde esta mañana encadenada aquí. Los medios no han podido hacer la nota porque no han dejado que los medios vengan a entrevistarme ni que hagan la nota porque a ellos obviamente no les conviene. Yo hago mis copagos porque no tengo tutela, hago mis copagos, soy muy responsable con ellos porque seguramente si no pago me cortan el servicio. Pero así sea, no pagando, pago, igual no me prestan el servicio. Entonces es un problema con ellos, me encuentro desde aquí, no me voy a ir. Desde el 2017 el neuropediatra le autorizó ese examen. Ya se acabó el 2018 y nada, y de aquí no me voy a mover.